Buenos días, hoy te voy a mostrar cómo restablecer ajustes de red en Huawei P40. Para eso abrimos la aplicación ajustes y luego más abajo abrimos la pestaña sistema y actualizaciones, es la penúltima. Aquí pulsamos el restablecimiento y elegimos la segunda opción, restablecer ajustes de red, pulsamos aquí y confirmamos. De nuevo, y ya está con los ajustes ya se han restablecido. Muchas gracias por ver el vídeo, te invito a dejar un comentario abajo y suscribirte al canal. Hasta luego. ¡Gracias! ¡Gracias!